Música Con las palmas arriba a todos, que paso ahí, todos, todos, eso es Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile Cuando estés con él, dile, cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile, dile que anoche estuviste conmigo Dile 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 que tú te sinceras con él, dile que tú ya no lo quieres Dile 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 que esa mía que amas, dile Dile que esa mía que quieres, dile 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 El aliceo de aquel lugar solo sabe mi sufrir mi amor Miro aquí, llamo allá, nadie, nadie me responde Llamo aquí, llamo allá, nadie, nadie se aparece Con las palmas arriba a todos, a ver, a los amigos de Guaraz, palmas guaracinas, Ayacucho, Cerro de Pasco, Bucalpa, eso es Con la norteña, con la sureña, no sé con cuál permanecer Mejor sería, pues con ninguna, para que no haya rivalidad Con la norteña, con la sureña, no sé con cuál permanecer Mejor sería, pues con ninguna, para que no haya rivalidad Con las palmas arriba a todos, a ver, a los amigos de Guaraz, palmas guaracinas, Ayacucho, Cerro de Pasco, Bucalpa, eso es Con las palmas arriba a todos, a ver, a los amigos de Guaraz, palmas guaracinas, Ayacucho, Cerro de Pasco, Bucalpa, eso es